¿Cómo es este proceso de resumir toda una vida en una película de menos de dos horas? Me imagino que es complejo. Híjole, sí, sí fue muy complejo. Es que no son 40, son como 50 años más bien. Es un montón de tiempo desde que salen de México hasta que... Pues yo creo que uno de los retos grandes de la película fue el manejo del tiempo. ¿Cómo navegar una década de pronto en cinco minutos y luego como un año en 15? Como que hay unos cambios de ritmo en la película que para mí fueron retadores, pero divertidos de pensar y de hacer. Y pues ya, un poco para eso estamos. Perfecto. José, mi siguiente pregunta es para ti. Y hace ocho días precisamente estaba en una plática con Alfonso Cuarón y él hablaba de que para él ser mexicano en el cine no ha sido un obstáculo, sino una virtud. Para ti, ¿qué ha representado el ser un mexicano en la NASA? Bueno, yo creo que en el aspecto personal, lo que pasa es que cuando uno va llegando y va progresando, se está encontrando con menos y menos gente que se ven como tú. Entonces, y luego tus experiencias en la comunidad, en la sociedad, te hace creer en tener un poco de duda, autodudas tus capacidades. Y siendo el único que te pareces como te pareces, como que eso contribuye más, ¿verdad? Entonces, para mí, no tuve la misma experiencia que Alfonso Cuarón. Yo más bien, yo tenía que, pues, dominar esos demonios de decir que sí puedo, que sí soy capacitado a pesar de que tal vez la gente piense que no pueda. Yo les voy a demostrar y suscribo a la teoría de mi mamá que siempre me decía cuando me quejaba que estaban discriminando contra mí. Ella me decía, mijo, mátalos con el amor. Y yo le dije, ¿a qué te refieres, mamá? Demuéstrales quién eres aquí adentro y verás que tarde o temprano te los vas a ganar. Hay unos que nunca te los vas a ganar, pero esos son los que te debes de alejar de ellos. Y es lo que hice y me funcionó muy bien. Hay una escena en la película cuando el personaje llega a... Marco Peña. Peña llega, pues, justamente a trabajar, que una secretaria piensa que es el chico de la limpieza y le da las llaves. ¿Esta escena sí pasó en la vida? Claro que sí pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que no era el chico de la limpieza? Bueno, lo que pasó es que ese día en ese edificio iba a iniciar dos nuevos empleados. Uno se llama José Hernández, otro se llama Tom Smith, por decir. Y uno iba a ser ingeniero y el otro es, ¿cómo se dice el género en español? Conserje. Conserje. Y el otro iba a ser conserje. Entonces, la recepcionista miró a José Hernández, este es el conserje. Es a lo que me refiero yo de tener las autodudas de uno, porque la sociedad te pone esas limitaciones y uno tiene que romper ese, ese tipo de representaciones, ¿verdad? Esos estereotípicos que tenemos y entonces pasó en realidad. ¿Ustedes consideran que en general los mexicanos nos toca trabajar más que personas de otras nacionalidades cuando tratamos justamente de destacar en negocios como, en industrias, perdón, como esta? Claro que sí, porque yo me frustraba cuando trabajaba y no recibía el mismo crédito que otros que tal vez ni trabajaban igual de duro. Y, pero yo, en vez de combatir eso, yo dije, bueno, yo voy a reconocer las reglas, las reglas de las guerras, por decirlo. Sí, sí. Bueno, reconozco que si quiero tener el mismo reconocimiento que mi compañero ingeniero y tengo que trabajar 1.6 veces más fuerte para recibir el mismo, bueno, esa es la regla. Lo reconozco, acéptala y ponte a chambear. Y es lo que hice yo. En vez de pelear el sistema, yo trabajé bajo las reglas y me sirvió mucho. Pero, ¿es justo? Claro que no es justo. Pero yo, si me pongo yo a pelear con el mundo, entonces, pues es como sacrificarme yo mismo y tal vez no cambiaría nada. Pero al mismo tiempo, al haber hecho eso, seguramente hiciste que sea más fácil para el que viene. Claro, sí. O sea, igual le va a costar 1.3 o 1.2, ya no tanto como a ti, ¿no? Creo que eso es lo maravilloso de esto.